El final de hoy de nuestro programa lo ponemos con caravana, con festejo, con alegría de lo que fue la obtención del bicampeonato por parte de talleres de Ballesteros y ascenso a la primera A de la Liga Belvillense de Fútbol. Felicitaciones a todo el equipo, a todo el plantel y a toda la hinchada tallarín. También un agradecimiento muy especial a Juan Pablo Mangini de FM Fénix 92.3, a Hernán Filpots, estuvieron cubriendo cada una de las instancias en la que talleres logró el campeonato. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela de bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, voy como un viaje papá, el que viaja siempre. Si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no la bailan, a la volar ya. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, si sabemos ganfear, para ausentar la muerte. Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Me tomó el corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear Para ausentar la muerte ¡Gracias! 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 No hace mucho tiempo, en caso de recortación, y ahora sé que cualquier hombre sigue nada más. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Vacame a te por los paseros! ¡Marador, marador! ¡No te estás marador! ¡Marador, marador! ¡No te vas a ser 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 marador! ¡Vamos! 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 No tengo que tener miedo a mis palabras Son malas, malas de paz No hay justicia, solo en la mente Es difícil, no hay que hacer sin razón Por eso es lo que yo regresaba Y se quito, no hay Dios Santa María de la fuerza Y se quito, no hay Dios ¡Vamos, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 ¡Gracias! 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 Bueno Chano, estamos nuevamente aquí en La Virgen llegando a Ballester Sur. Sí, creo que el objetivo ya esté cumplido. Era lo último que me tocaba hacer. Pude llegar nuevamente. Y la verdad es que todo esto se debe al gran compromiso que uno le puso a esto, pero también al gran compromiso que le pusieron todos los muchachos. Y esto es algo que me tocaba hacer nuevamente. Ya cumplí, ya lo hice. Esto es para alguien que me ha acompañado siempre desde arriba. Y que siempre ha estado en todo momento conmigo porque la verdad creo que ha estado haciendo lo mismo esfuerzo que muchos nosotros desde acá. Así que simplemente decir que ya está el objetivo cumplido, que cumplimos. Y bueno, para el año que viene será otro nuevo compromiso que tendremos. Y que trabajaremos por ahí el doble para hacer otra tarde hacer algo similar a lo que se ha hecho ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.